Teide y Michio Sasuna para la montalera de la calle Los que venían a hacer historia Los que han botado mil lágrimas Por eso aquí les traigo Mujo por núcleo es lágrima poco pesada Los abujo a veces maltratada Yo no quise decirle esto Pero esto es lo que siento Fíjense en mi cara lo que traigo Es una pena muy grande y muy pesada Pero dentro del día hay algo Tan bonito con lo que conquistaba Teide y Michio Sasuna Con la maravilla hecha en plena Por buscar el tema de hoy en día Y olas de agua debilita Yo sé que es difícil detener el tiempo Porque en el tiempo hemos nacido Por eso no quiero decir nada Te anda diciendo Daddy Con la espera de todas las aguas se juegan No es como conmigo tú jugabas Ahora quieres alejarme de lo que yo tengo No te das cuenta que ya más me entrego Salimos de la pista hacia la vereda Para hacerse mover las caderas Nosotros un líder y un instrumento Formando doble y la de reggaetón En la sangre llevamos la diversión La diversión Por la espera de todas las aguas se juegan No sé como conmigo tú jugabas Te consideras princesa de mis sueños No sé como conmigo tú jugabas No olvides cuando de mí te burlabas No recuerdo que ahora no los tengo Con la espera de todas las aguas se juegan No sé como conmigo tú jugabas Ahora quieres alejarme de lo que yo tengo No te das cuenta que ya más me entrego Saludos